Há, 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 há... Si le sorprendes me las todo te mantequilla Y ahora negocio, número... 155 De... Raptor Di... Di... Raptia Ahí está Ohhhhhhhhhh Oh no Rapptor-kun No RAAAAN Estas terrojes aparecer delante mío nuevamente ¡No sucia! He 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 ¿Con que estabas aquí? ¡Joder! desde que terminaste no te veo, eh He estado corriendo de ti de todos lados, pero tranquilo que ya he armado nuevamente mi imperio, poco a poco lo he armado Bienvenido a mi nuevo negocio, divertirante Toma, ¿quieres un caramelo? Aquí, un caramelo ¿Por qué me das caramelo, hijo mío? Buen chico, raptor es bueno ¿Quieres comprobar la mina a conseguir diamante? No, 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 ¿qué te digo? Te prometo que repartís al 95% esta vez, no me quedo todo Me cago en ti, no, bienvenido a Divertilandia Divertilandia es un lugar donde tengo muchísimos, ¿cómo se llama esto? Montañas rusas Montañas rusas Sí, sí, ¿quieres, quieres ver uno? ¿Quieres subirte en uno? Vale, 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 me encanta la mano Entonces es que soy pura adrenalina Dame un diamante, dame un diamante ¿Cómo que un diamante? El precio es un diamante para vos Soy tu amigo, ¿me vas a cobrar? Claro, es que a las personas normales les cobro dos diamantes Como eres amigo, solamente uno Ah, bueno, vale, si nos ponemos así, vale Que bien que está a la altura, eh, que te estoy dando un diamante Súbete aquí, va, crack, súbete, súbete, súbete Ah, 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 es de estas que tienen final inesperado, ¿no? Se va, se va a abrir algo Se va a abrir algo, se abre Frepa, se llama el Nino La botella rusa Para los niños No Luego huyes de mí diciendo que te busco la ruina Pero, pero A ver Tenía que estar a la altura de un diamante No es por decir, Rattor, pero esto no No lo veo yo Eso está a la altura de un diamante A ver, es que tan solo te he enseñado el Nino ¿Quieres más adrenalina, Mike Crack? Mayor velocidad Que te pegue el aire en la cara A ver Sí, es que esto no me da adrenalina ¡Hala, Nino! Dime, dos diamantes para poder subirte Cuesta cinco, yo te he dejado dos Solamente ¿Has ganado algo aparte de lo que te estoy dando yo? A ver, le voy a dar dos Solo porque, digo, habrá hecho algo útil Por alguna vez en su vida ¡Flipash! ¡Woohoo! ¡Se me has empujado tú! ¡A ver, a ver, a ver, a ver Me voy a caer un poquito más rápido Pero me estoy mareando Esto solo da vueltas en el círculo, Rattor Claro, es que es una montaña rosa Se pone que da círculos Es una montaña rosa Deja de perder el tiempo Dame A ver, hazte un diamante Un pico de diamante Con lo que te da y vamos a la mirada Es que me ha ido muy bien Que lo digo, eso te digo Es que la gente Si se sorprende Me tiene que dar todos sus diamantes Y entonces, mira Le vuelve a ver las semillas Es que no te quiero dar ni las semillas Mira, pero mira solamente mi cofre Cuánto tengo Ay, sí, tu cofre Ay, sí, tu cofre ¿Qué? Te estoy diciendo ¿A que flipas, eh? ¿Qué? ¿Pero a cuántos aldeanos has estafado? Que nos van a echar otra vez de la villa No he estafado aldeanos Lo que he hecho es sorprender a las personas Ahora dime tú, Mike ¿De sorprender a las personas? De lo malo que es, por lo claro ¿Y cuántos bloques de diamantes tienes? ¿Dónde están los comentarios de satisfacción de los clientes? A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Es que están tan sorprendidos Que han se quedado sin palabra Mike, dime ¿Cuántos bloques de diamantes tienes? Ahorita encima tuyo En tu inventario ¿Cómo sabes que tengo bloques de diamantes? Yo sé que siempre cargas Los bloques de diamantes Tengo 64 bloques de diamantes Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stacks de diamantes Pero no son para ti No te los pienso dar Vamos, no he muerto ¿No quieres apostar conmigo? ¿Qué? Si te sorprendes ¿Me das todos diamantes? Ah Vale, pero si no me sorprendo Me vas a dar lo que hay Oye Ah, flipas Seguridad Andy Macriac se llama Ya, ya, ya aprendido de mí Da igual Si, eh, eh, eh Si no me sorprendo Me vas a dar tú Todo lo que tenías en tu cofre Va, amigo Si no te sorprendo Pues bienvenido Es un trato A Riverlandia Las puertas todavía no se han abierto Así que por favor, entra Vale, pues ya está La mera, la mera Entra Bienvenido Flipas De momento no estoy flipando Quinto, paul, escondite No, estoy para poder Aquí hay otro Ale, autorizar Atento Aquí podéis llevarte Para poder irte A los, a los siguientes Es que tengo cuatro tipos De, de montañas rosas La noob, la pro La hacker y la deos Así que tienes que entrar De forma la torre Así que, va a ir, crack Dale click ¡Le tocó la noob! ¡Le tocó la noob! Ok, voy por aquí, hijo mío Vamos a pasar No me va a sorprender, eh No, es que esta noob Es mucho mejor Que las anteriores Que el nino y la nina Yo te digo Podría ser Uy Bienvenido Esto, esto es mi día a día Yo me despierto en una de estas Es como voy al baño Te despiertas en una de estas Como no Atento Agárrate un Un costo Un carrito Es que esto es un flipo Flipas Hay varios tipos Cuatro y yo No, pero tienes que poder la punta Ahí Listo, Minecraft Estás preparado Solo tienes que subirte Hombre No estoy preparado Ah, que tú también vienes Claro, me voy con... ¡Aaah! 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 Hace que esta es la que debería valer un diamante Por ésta sí pagaba un diamante No, 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 no... Ahorita esta no te cuesta nada porque donde te llegas a sorprender con una de las que viene Pues créeme, Minecraft, que me darás todos tus diamantes Vale, pero ¿por qué hablamos así? No, 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 porque... Porque es mi venganza, ¿sabes? Las cosas antiguas que tú has hecho Vengo conmigo Que ya no te has hecho nada Te llevaste toda mi riqueza, simbécil No Vale... Las invertí ¡Vámonos a la siguiente, Mike! Dale al botón Nos vemos La pro Esta me lo quedo Es un souvenir La pro es la normal Como que la normal Como que Te parece que el diamante es normal Que te parece Flipas Defeccionante me esperaba Cosas de hartisimo diamante Altos, ricos Eso solamente es normal Esta es una, la anterior era la No te olvides que esta es la normal Es super fancy, super tranquila Atento, vamos a poner la cabeza Y luego los conectores Cabeza Y conector, ahi esta Estas listo Mike, cuando quieras te subes Me pido alante, me pido alante Uy, cuantos vamos a poner, que haces Yo voy a ponerme aqui atras, atento Pues yo quiero atras en todo Vale, tu vas atras en todo, yo voy aqui Estas listo, nos vamos Naced preparado UUUUUUUU Me cago esto rápido, me cago en todo AJAJAJAJA Ay, ay, ay Ay AJAJAJAJA тебе de miedo цен QUE TE PARECE ME STAS ES EL�� pelo NACEDO, EN CASO Que te parecio Te has tolmstre Creo que por hoy Por hoy hemos estuityu suficiente Volvere mañana no no no, no, no No te puedes y recuerda que estas apostando Todos estos diamantes OH Лh1 Abi Es que, no no no, estoy bien así Te puedes quedar con los 3 diamantes Ven conmigo Mike Frank Nos vemos ahorita A la adicción Dios Venga aquí Bienvenido a la montaña rusa De diamantes La montaña rusa Atento eh Porque en esta montaña rusa han muerto 3 personas De las cuales Era tu madre Si No mamá Vaya presentación más mala Para una montaña rusa Eso fue eso Subete, subete a buena Mike Frank Aquí, adelante de todo Yo me subo, prepárate, que nos vamos Y arranca esto Es que es todo muy rápido Mira, mira, mira Esto, que viene una bajada Increíble Jajaja Que posturas Jajaja Atento Jajaja Ahora si me siento un dios Verdad que si Dime Y que ha pasado Na Te ha salvado Jajajajaja de la subida mas alta de todo minecraft me pedo con la subida eso es lo que te digo eh si la hacker siempre es menos que la de dios no no la hacker es muchisimo mejor que cualquier otra por aqui se viene minecraft eso si minecraft te puedo decir solo una cosa tienes que firmarme unos documentos de mi exoneras de toda responsabilidad a que algo te pase y todos tus bienes pertenecen ahora a ser mio lo primero si lo segundo no mis bienes se entierran conmigo jajaja si si vale estas listo minecraft para la gran carrera subete pero quiero que tengan muchos 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 carriles que tengan muchos si no no me sorprende si se pone aqui no pero esos son pocos esos son pocos ahi esta te parece? mas 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 ahi esta mia imbecil ahi esta mia que ya no tiene mas espacio ahi listo mas 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 como que? vale ahora ok vale ve enfrente por favor enfrente? aqui estoy enfrente activamos esto voy crack uuuuuuuuuuuu pida mira atras esta si que es super hacker le cuesta subir eh le cuesta pillar velocidad me cago en serio la subida de legendaria mi cuello la subida 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 Gracias por ver el video.